Hola que tal, yo soy Donaldo. Soy Orlando. Les queremos presentar un video por Eduardo Cardoza que se llama Inala. Tuvimos la oportunidad de producir este video cuando Edka estaba en Leon 5. Es una rola bastante chida, esperemos que les guste. Tal vez haya estado algo mal Pero el tiempo no ayudó Tal vez pudiste ser tú Quien inhala mis sueños hoy Hoy propones otra vez Tronar la burbuja y yo No veo ni mi nariz Mucho menos en donde estoy verte Te quema abrazarte más Me aterra, puedo perder Pon el tiempo al revés Pon el tiempo al revés Te quema abrazarte más Me aterra, puedo perder Pon el tiempo al revés Pon el tiempo al revés Pon el tiempo al revés No funciona ya No puede enfriar Tanta ansiedad Creo tú estás muy bien Yo quiero escapar No sé a dónde ir Te quema abrazarte más Te quema abrazarte más Me aterra, puedo perder Pon el tiempo al revés Pon el tiempo al revés Te quema abrazarte más Verte quema, abrazarte más, me aterra, puedo perder Pon el tiempo al revés, pon el tiempo al revés Verte quema, abrazarte más, me aterra, puedo perder Pon el tiempo al revés, pon el tiempo al revés ¡Gracias por ver el video!